Antipocresía ¡Ya! ¡Machatea de Juanchino! ¡Buena, Flappy! ¡El amante feliz! ¡Cumple años! ¡Buena, Chino! ¡Buena, Miki! ¿Miki? ¿Hay otra Miki? ¡Buena, María! ¡Buena, María! ¡Ey la lleva, ey la lleva! ¡Madrino, Joan! ¡Madrino! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quiero besarte ahora Amor con el alma ¡Losita! ¡Vuelve a robar tus besos! ¡Sólo por la mirada! ¡Ángeles! ¡Siento que te amo más! ¡Pero hoy me gustas más! ¡Pensarnos sin volar! ¡Sobran a la hora! ¡Y adoro yo! ¡Que adoro! ¡Si tu limpias ojo! ¡Que adoro! ¡Si no escucho a tu voz! ¡Que adoro! ¡Si tu limpias ojo! ¡Rosado! ¡Que adoro! ¡Si no escucho a tu voz! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Besarlo circular, sobrará la palabra Besarlo circular, sobrará la palabra Puedo besarte ahora, amor con tu alma Puedo grabar tus peces, solo por la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Besarlo circular, sobrará la palabra Siento que te amo más, que hoy me gustas más Besarlo circular, sobrará la palabra Besarlo circular, sobrará la palabra Salud, salud Bueno